¿Qué visteis en el planetario, chicos? Esto, la luna. Blanca, ¿qué es esto? Es la luna. En 1969 el mundo llegó a la luna. No es de color rojo, es de color azul. En las chispas, en las tormentas de arena lo quedan de color rojo. ¡No, no, no! ¿Dónde está el planeta? ¡Ahí! ¡Aquí va a espacio! ¡Ahí está el planeta! ¿Dónde está el sol? ¡Allí! ¡Muy bien!